Las pequeñas obras cambiaron el rumbo de Tlaxcala. Realiza el gobernador gira de trabajo por comunidades y colonias de la capital tlaxcalteca. Con pequeñas acciones se realizó una gran obra que cambió el rumbo de Tlaxcala. Así lo aseveró el jefe del Ejecutivo, Mariano González Arur, durante una gira de trabajo por comunidades y colonias de la capital, donde este esfuerzo fue reconocido por los habitantes beneficiados con la pavimentación de calles, arreglo de escuelas y apoyos para el campo. González Arur afirmó que el producto del trabajo realizado cambiaron las estadísticas de Tlaxcala en los diversos rubros y no es discurso, el avance se puede ver en todos lados, remarcó el mandatario. Consideró que para dar respuesta a la carencia y necesidades de la gente tuvo que suplir en muchas ocasiones a las autoridades municipales. No obstante, consideró que con estos trabajos en las comunidades, sobre todo en materia de infraestructura básica, Tlaxcala comenzó a repuntar en los indicadores nacionales. Este esfuerzo fue reconocido por una de las beneficiarias de la pavimentación de calles en la Loma Xicotencal de la capital, Florencia Durán Zambrano, quien subrayó que las obras pequeñas que ha realizado esta administración son de gran impacto para la gente. Los vecinos nos organizamos varias veces para mejorar nuestras calles, pero nunca fuimos escuchados, aunque estábamos dispuestos a cooperar. Fue hasta que tocamos la puerta del amigo de los tlaxcaltecas, del gobernador Mariano González Arur, quien por fin respondió, manifestó. En esta colonia el mandatario supervisó los trabajos de pavimentación de adoquín y colocación de guarniciones en las calles 10 y 31, en los que se invirtieron 1.5 millones de pesos. Durante esta gira de trabajo, González Arur estuvo acompañado por el presidente municipal de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, con quien recorrió las calles Antonio Carvajal y Alcatraz de la colonia Las Ánimas, que fueron rehabilitadas por el gobierno del estado con una inversión de 2 millones de pesos. En su mensaje, el gobernador afirmó que continuará su trabajo de gestión de inversión pública para avanzar en la mejora de la infraestructura urbana, a efecto de beneficiar a los vecinos, las escuelas, la gente que habita en las zonas conurbadas. Es indispensable que tengamos que pensar que las calles no solo sirven para el tránsito de personas y vehículos, sino que implican comunicación, movilidad de bienes y servicios, que forman parte de la vida productiva de la gente y debemos tenerlas en óptimas condiciones. En esta ocasión, el gobernador estuvo acompañado por los titulares de las diferentes secretarías, como son Fomento Agropecuario, Educación, Salud, Obras, entre otras más. Que los resultados que hemos tenido en estos tres años no están en los discursos, sino que están regados por la geografía del estado, no están en las palabras, están en los hechos, y ya se demostró que en Tlaxcala sí se puede cuando hay voluntad política, cuando hay decisión política, pero sobre todo cuando se tiene amor por la patria chica. Yo nací en Tlaxcala, aquí estudié hasta la secundaria, después fui migrante, luego me regresaron, y en algunas ocasiones voy y vengo, pero no dejo de reconocer que para mí Tlaxcala tiene que ser el mejor lugar para vivir.